Esta noche yo me opongo porque yo soy Romeo Santos Por favor para, 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 por favor Sigue cantando Capela Bienvenido a este casting Gracias 2016 José, ¿dónde vienes? Yo vengo del Callao Del Callao Chibu, Callao Muy bien, José Ya estamos preparados ¿Podemos soltar las palabras mágicas de Grántico Palma Nizun? Podemos José, concentrado, dinos fuerte, ¿quién eres? Gracias Y canta Público de Yo Soy, esta noche yo me opongo Porque yo soy Romeo Santos Suéltame la pista ¡Suscríbete! Por favor para, 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 por favor Sigue cantando Capela Sigue cantando Capela Sigue cantando Capela Para ahí con la pista Tío, ¿y quién soy yo? ¿Qué es esto? ¡Una broma! Y cuando escuché ese estupido En el altar y al público Voy a contar la historia en el amor Hace un año que rompimos Como loco nos quisimos Los dos compartimos corazón Hace ese caso Para intentar borrarme No pide por favor Y yo renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Y yo renuncio a su abandono Tengo que confesar que aquí Tengo que confesar que aquí ha habido una confusión Porque pensábamos que habían lanzado a la pista Con la voz del cantante original Muchas gracias ¿Quién eres tú en el escenario el día de hoy? Yo soy Kurt Cobain Come as you are As you were As I want you to be Come as you are As you were As I want you to be As a trip As a friend As I know Let it be Take your time Hurry up Yours is yours Don't be late Take a rest As a friend As I know Memories Memories Vamos a parar un segundito Qué capo Es un capo El siguiente pedido es el pedido de un fan de Kurt Cobain Puedes cantarte otra porque la haces idéntico Rape me Rape me, my friend Rape me Rape me again I'm the only one I'm the only one I'm the only one I'm the only one A ver, a ver por favor Smells Like Teen Spirit El corito Load up hot guns Bring your friend It's fun to lose To but then She's summer Boy Say I'm sure You know I know It's pretty well Hello 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 How Hello 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 How Hello 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 sin ti que nos dañe y yo soy malo y yo soy malo como un mosquito malo vino como ustedes Rolling in the Deep no hay ningún error, canta Adele yo soy Adele yo soy there's a fire starting in my heart reaching a fever pit and bringing me out to dark finally I can see you crystal clear go head and tell me how that I'll lay your shit back ¡Gracias! 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 ¿Nombre? Hola, Tony ¿Tú es amarga? Tommy, wow, qué raro el voz ¿Qué haces en tu vida cotidiana? El canto, el canto, sí ¿Solamente te dedicas al canto? Así es ¿Algún tipo de locución? Porque tienes voz de locutor No, solo canto Y tienes una voz muy sensual Gracias ¿Así canta siempre también? Algo así Muy bien Dinos con fuerza quién eres y canta Yo soy, ja, 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 Sandro Bien, y vamos con las palmitas arriba Vamos a darle un poquito de rock and roll a la sombra La gente está reunida y el baile pronto va a empezar El clima se agita y la orquesta va a alargar Y cuando grite y shake el ritmo pronto va a empezar El clima se agita y la orquesta ya va a ser algo Empieza el balance y hoy hay mucha agitación Bueno, con furia, lo que terrible El control A ver, vamos, a ver, a todos, a cantar Ahí está Agarra shake, baby shake Agarra shake, 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 baby shake Agarra shake, shake, baby shake Agarra shake, shake, baby shake Frenete el ritmo que llega al corazón A ver, vamos, bien fuerte, vamos Agarra shake, baby shake Agarra shake, shake, baby shake Agarra shake, shake, baby shake Agarra shake, shake, baby shake Frenete el ritmo que llega al corazón Agarra shake, baby shake Agarra shake, baby shake Bien, atención Ahora, yo digo y ustedes repiten ¿Entendieron? Lo escucho, ¿entendieron? Ok, vamos a ver cómo sale esto Y dice Y dice, ah, ya, 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 Y a forma, venga, dice Eso es, una vez más I gotta sing, baby sing I gotta sing, baby sing I gotta sing, sing, baby sing Tiene un disco disco que lleva al corazón La gente se enloquece Pues hay mucha agitación Adelante, por favor Bienvenida Buenas noches Buenas noches, dos pasos más al frente, por favor, donde está la marquita ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Barrantes Jocelyn, ¿primera vez aquí en el casting? Sí Y cuénteme, ¿usted se dedica profesionalmente a la música? No Es una afición Sí, me gusta cantar Me gusta cantar y pues Muy bien, díganos quién es y cante Yo soy Natalia Jiménez Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina Más el quince de propina Sí, 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 sí Más el quince de propina No es que sea el alcohol la mejor medicina Pero ayudo a olvidar cuando no ves la salida Hoy te intento contar que todo va bien aunque no te lo creas Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga La pena Jocelyn Me ha gustado, ¿ah? Muy bien Felicitaciones, güey, eso que sí Gracias Vamos a recordar a la gran Isabel Pantoja, adelante Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Tremenda canción nos canta esta noche Así fue nuestra gran Isabel Pantoja Yo soy Isabel Pantoja Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo un día adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Si me ha preguntado Le he dicho yo que no Le he dicho yo que no Soy honesta con él y contigo Me lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Por ti no sé Pero tú así Así fue Así fue Gracias Qué increíble Eres Lita Peso Qué increíble Eres Lita Peso Un fuerte aplauso Por favor Para nuestra Pantojita Ella es de Iquitos Ha logrado emocionar al jurado Mari derrabó unas lágrimas Al final Vamos a escuchar los comentarios ¿Me parece? Adelante Rodrigo Lita yo te quiero confesar algo Yo desde la segunda gala Que fue la primera Después del casting que te vi Cada vez que yo reviso la pauta Y veo que me tocas tú Me pongo feliz De verdad Porque me encanta lo que haces Me encanta el dominio de escenario que tienes El talento que se te desborda por todos lados La presencia escénica La fuerza La interpretación Sentimos realmente lo que cantas Te lo crees Te vemos en el escenario Y decimos No puede ser que una niña Interprete a un monstruo Como es Isabel Pantoja En el escenario Y que le salga Perfecto Eres un artista Eres puro talento Y aparte de eso Que no solamente es cantar bonito Nos logras emocionar Mira como está Mari Carmen A mí también me has hecho moquear en otra gala No, la verdad es extraordinario De verdad que sí Entonces de verdad que Tu mamá te está viendo Hoy que es Día de la Madre Sí Yo creo que es el mejor regalo del Día de la Madre Que la has podido hacer Mándale un besito Un besito para ti mamá Y a toda la gente de Iquitos Que me está apoyando